Mi nombre es Obed Muñoz, vengo de Intel. El título está en español, porque va a ser en español no lo platican, pero la puse también en inglés porque sé que presentársela al jefe y que vean que sí vine. Entonces, por eso está en inglés, digo, yo sé que todos saben inglés porque estuvieron en la anterior. Entonces, bueno, Cloud Native. Lo chido de esto es que el speaker anterior ya les explicó mucho sobre lo que yo iba a hablar. Entonces, pues ya casi me quedo callado y le echaba un gano, ¿no? Bueno, voy a dar un poquito de consejos, de prácticas sobre cómo trabajar con ambientes Cloud Native, cómo desarrollar aplicaciones Cloud Native. Ahí va a estar divertido. Vamos empezando. ¿Cómo está funcionando bien hasta esto? Bueno, ya les he comentado, Obed Muñoz de Intel. ¿A qué me dedico? En los últimos par de años he estado trabajando alrededor de la comunidad de Kubernetes también. Entonces, desarrollando sobre todo partes enfocadas a lo que es resource management. Los containers runtime, si han escuchado Docker, ya lo oyeron hace rato. Container D, Cryo. Tecnologías que están detrás o en la parte baja de Kubernetes como orquestador, ¿no? Al final de cuentas, Kubernetes orquesta containers. Así de sencillo, ¿no? Entonces, estoy trabajando en diferentes capas, ya sea, pues a veces nos toca tocar partes del sistema operativo para optimizar las cargas de trabajo que ustedes corren en Kubernetes, ¿no? La idea en Intel que tenemos es de optimizar el software para que tome ventaja del hardware que tenemos ahí presente, ¿no? En este caso, los CPU, las memorias, ¿no? Entonces, antes de Kubernetes estuve trabajando algunos años con OpenStack y otro orquestador de Cloud, pero más enfocada en la parte de máquinas virtuales, ver métalas a service, servidores, fierros a service, algunos lo han oído así. Y antes de eso, serví algún tiempo como administrador de base de datos y web, puños de Python, puños de... pues todo lo que hacen es Xadmin, ¿no? ¿Qué más? Antes de eso, pues me tocó un poquito de... Si alguno se acuerda de su... de la... Cuando estudió en la universidad, estudió la historia de la computación. Y en alguna de esas clases, ¿ustedes escucharon Cobol? ¿Les suena? Pues trabajé en esa onda, ¿no? Trabajé siete meses en eso. Ahorita mencionaba... hubo una pregunta por ahí, si... Si creen que el Cloud híbrido o los ambientes híbridos va a seguir, les puedo decir que por mi experiencia todavía falta rato, sí va a seguir. ¿Por qué? Digo, yo trabajé para un banco y el banco... Los sistemas de crédito donde está la información confidencial de ustedes van a seguir en Cobol, ¿no? Entonces, ahí sigue, ¿no? Lo que han ido migrando es las partes ya de la aplicación web, los portales que ustedes ven ahí en sus bancos, las interfaces que ustedes ven en los cajeros, eso ya va migrando a esas tecnologías más modernas, ¿no? Pero la parte core del negocio va a seguir ahí, ¿no? Porque ellos son muy celosos de esta información y sobre todo son billetes, ¿no? Hay que cuidarlos. Entonces, bueno, ese soy yo. Nomás así para rápido, aquí, ¿cuántos estudiantes hay? Ok. Oh, chido. Bueno, felicidades. Soy profesor yo también, entonces es bueno que estén aquí, ¿no? Ya voy a dar algunos casos de estudiantes aquí, entonces se van a divertir. Lo bueno que no hay ningún alumno mío, creo. Es que los voy a... Nada se crean. Y bueno, vamos a leerlo para que nos ajuste el tiempo. Bueno, empleados de empresas, porque la mayoría, ¿verdad? Contribuidores, open-tubes. Manager, chale. No, no, es bueno que estén los managers. Mi manager no está aquí, por eso puedo hablar mal de ella, no se crean. La agenda rápido, ¿qué es Cloud Native? Una comparación entre aplicaciones o los modelos Cloud Native versus el modelo tradicional, que todavía se sigue trabajando en algunas empresas. La arquitectura y algunos de los atributos de tecnologías o desarrollos en Cloud Native. Vamos a hablar un poquito de microservicios. Una leve introducción a lo que es un microservicio. ¿Cómo es que esto entra a escena, no? Cuando estamos hablando de Cloud Native. Cloud Native es, gracias a todo esto de microservices y la Cloud Native Foundation que ahorita habría o escuchábamos. Vamos a hablar de CNCF Ecosystem. Casi, casi nos lo vamos a brincar, porque ya hablaron de ella hace ratito. Entonces, básicamente voy a hablar un poquito del rol que juega esta fundación en todo esto del desarrollo de aplicaciones Cloud Native, ¿no? Muy importante. Y bueno, dado que como les comento, soy profesor, pues voy a dejar tarea. Ahí si la hacen, pues qué bueno, si no, cada quien. Al final, esperemos haya tiempo para preguntas, respuestas. Les pasaré mi contacto para que puedan mantenerse en contacto. Rápido, vean estas imágenes. Se me hizo interesante, ayer la estaba viendo. Una fiesta de Halloween, un chaval se va vestido de Cloud porque dice, pues, dicen que es muy terrífico, muy, muy de miedo esta onda. Pues, vamos hablando de Cloud y a ver si nos asustamos. ¿Están asustados? No me creo, ¿verdad? Bueno, el Cloud también dice ahí, todos nuestros problemas empezó cuando el Cloud empezó a usarse en la empresa, ¿no? Ah, en algunas, en Intel nos pasó. Cuando empezamos a usar. Ah, no, no, perdón. Eso no se dice. ¿No oyeron, eh? Ya, ya. Chispas, don Amor. Ah, yo creo que en todas las empresas les ha sucedido ello, ¿no? Porque, digo, cuesta de trabajo el cambio, ¿no? Adaptarnos a un nuevo esquema, a una nueva tecnología. Aquí esta parte, para terminar esta parte, miren. Bueno, este chavalo le está comentando que, que entre más guardamos cosas en Cloud, pues, más somos más Cloud, ¿no? O nos vamos claudificando más. Es algo muy interesante. Cuando tú mencionas Cloud, digo, a mí me pasó en la escuela. Cuando menciono Cloud con mis alumnos, ¿qué tecnología de Cloud han usado? Y luego todos, casi casi a una voz dicen, iCloud, ¿no? Para ellos, iCloud es Cloud, ¿no? Entonces, bueno, es parte de, ¿no? Pero no todo este storage. Hay mucho alrededor de este ecosistema. Entonces, interesante. Esta parte está tan divertida, miren. Dado que soy profesor, ahorita he estado desarrollando un proyecto en el cual los alumnos están siendo autocalificados. ¿Cómo es esto? Desarrollé un sistema en el cual ellos, mediante JIT, envían sus tareas a un sistema, una API que tengo ahí corriendo. Y esta API, para recibir su tarea, en tiempo, va a validar si está llegando a tiempo. Si no llega a tiempo, pues se la rechazan, nos los dejan subir a su tarea. Y el siguiente fase que viene es autocalificar, ¿no? Se hace un testing ahí automático para darles su calificación. ¿Qué hace el profesor? Se le basca la panza, ¿no? No hace nada. No, pues, es un proyecto que está ahorita en desarrollo y próximamente se está liberando ya a Open Source. Si les interesa este proyecto, se va a llamar Classify. Entonces, si les interesa, va a estar publicado en una organización que se llama Coders Squad, en GitHub. Entonces, síganos ahí. Si les interesa contribuir, pues, adelante. Bueno, y ahora sí. Vámonos a lo que unimos. ¿Sí funciona esto? Bueno, empezamos un poquito con... ¿Me ayuda? A ver. Yo como que esta onda no... Ah, va, va. Yo tengo un colega acá ayudándome. ¿Qué es Cloud Native? ¿Qué es una aplicación Cloud Native? Vamos comenzando con eso, la definición un poco. Eh, de Wikipedia, muy Open Source, todo el asunto aquí. Tal cual va a ser una aplicación que toma ventaja de los servicios o proveedores de nubes. Así de sencillo, ¿no? Y cuando hablo proveedores de nubes, pueden entrar proveedores de nubes privados, como los que ya la mayoría han escuchado, Google, Azure, Amazon, y un montón más, ¿no? O también pueden entrar los proveedores de nubes ya in-house, ¿no? Digamos, OpenStack, Kubernetes, ahorita estábamos viendo. Esto ya te proveen de alguna manera servicios de cloud, ¿no? Cuando hablamos de servicios de cloud, hablamos de cómputo, storage, y qué más. Networking. ¿Mande? ¿Alguien dijo algo más? Es un montón de cosas, ¿no? Todo lo que ya hemos venido escuchando. Pues bueno, eso es una aplicación Cloud Native, que desde su diseño, su desarrollo, ya está pensada para ser desplegada en un ambiente totalmente cloud, ¿no? Entonces, es interesante porque cuando tú desarrollas una aplicación, tienes que pensar en varias cosas que ahorita vamos a ver, ¿no? Son consejos, best practices, para que tu aplicación realmente tome ventaja de estas tecnologías que son el cloud, ¿no? Bueno, vamos hablando de la diferencia, y aquí es donde empezamos lo divertido, empezar a comparar los modelos tradicionales contra los modelos cloud native, ¿no? Y a ustedes les invito que vaya analizando cada una de las características que vamos a revisar, y usted podrá decir, si estoy más cloud native o estoy más el modelo tradicional, ¿no? En base a lo que vamos a ver ahorita, algunos consejos, usted va a poder definir ello, ¿no? Y bueno, aquí tengo algunas comparaciones, ahí decidí tomar cinco grupos de necesidades que comúnmente vamos a tener cuando estamos desarrollando aplicaciones cloud aware, perdón, cloud native. Ahorita dije cloud aware. Es una cosa, ¿alguien ha escuchado ese concepto cloud aware? Sí, está nomás uno allá. Bueno, cloud aware, les puedo decir que es como el antepasado de cloud native. Antes de que se estudiara todo esto de la cloud native, cuando hice mi sonda, ya nosotros usábamos en OpenStack un concepto que se llama cloud aware application, que tomaba ventaja del OpenStack en aquel momento, ¿no? Tuvimos hace unos años, no sé si a alguien le tocó asistir, un hackathon de OpenStack, entonces, y ahí desarrollaron aplicaciones para OpenStack, y le llamábamos cloud aware apps, ¿no? Ahora cloud native, ¿no? Digamos, más genérico, no solo para Kubernetes, para muchas otras cosas, ¿no? Comenzamos. En las necesidades, cuando hablamos de diseño, desarrollo y testing de tu código como tal, va a haber algunas cosas que tú te gustaría tener o que son parte de lo que una aplicación cloud native va a tener, ¿no? Ahí puse tres puntos interesantes. Son predecibles, ¿verdad? De alguna manera, cuando tú estás diseñando una aplicación, debes desarrollarla de tal manera que los problemas se puedan predecir. Digo, esto no es magia, pero sí se puede, ¿no? Digo, hay manera de que tú desarrolles el código de tal manera que cuando tú detectas un error, puedas hacer una acción o prevenir de alguna manera también ahora con esto del cloud, del big data y todos esos asuntos, es posible predecir algunas fallas, ¿no? Dependiendo del comportamiento de los sistemas. Tenemos la parte de, el tamaño, ¿no? La capacidad de tu sistema. Normalmente en el pasado, en el modelo tradicional, cuando tú estabas queriendo desplegar un nuevo proyecto en tu empresa, lo que normalmente sucedía es, pues vamos a desarrollar un nuevo proyecto. ¿Qué se necesita? Pues un server grandísimo, un server con puños de RAM, puños de CPU y pues un montón de storage, ¿no? Porque vamos a tener una base de datos grandísima, ¿no? Entonces se compraba este servidor grandísimo con demasiadas espacios y todo ese rollo y pues bueno, ahí hosteamos nuestra aplicación, ¿no? Ahora, con las aplicaciones Cloud Native, pues este detalle de estar comprando y comprando server nomás porque hay billetes, pues ya no es una, una situación, ¿no? La idea aquí con el Cloud Native es tomar la mejor ventaja del hardware o de la infraestructura que tú tienes, ya sea en casa, si es que la tienes y si no la tienes y no tienes para invertir en, digamos, servidores de larga escala, pues ya hablábamos hace rato de algunos proveedores de Cloud, ¿no? De manera muy sencilla y muy barata tú puedes hospedar aplicaciones, por ejemplo, en Google Cloud, mi aplicación que les hablaba hace unos momentos está hosteada en Google Cloud, no me cuesta ni un centavo, ahorita estoy con el FreeTire, la capa gratis y no he tenido necesidad de pagar ni un peso por esta infraestructura que tengo yo ahí, ¿no? Tengo containers, tengo base de datos, tengo servicios de ruteo en la red para mis APIs, no he pagado nada, ¿no? Porque no he sobrepasado esa cuota, ¿no? No les voy a dar el endpoint porque todavía no está seguro, entonces, digo, eso creo que me podría afectar si les paso eso. Siguiente fase, ¿no? ¿Qué otra necesidad tenemos? Ya cuando estamos desplegando esta aplicación, también a la hora de que tú diseñas la estrategia, estrategia, perdón, de despliegue de tu aplicación, es importante que consideres también el cloud. ¿Dónde lo vas a desplegar? ¿Cómo lo vas a desplegar? La parte del sistema operativo es algo muy, muy importante que a veces se deja de lado o que no nos preocupamos mucho o que nos preocupamos demasiado también, sucede. Decimos, mi aplicación solo corre en Ubuntu, si lo pones en Centro, si lo pones en Clean Linux, pues no va a jalar, ¿no? ¿Has escuchado Clean Linux? Ah, eso es bueno. Síganos ahí en ese asunto, está divertido también. Pero bueno, este tema del atarse a un sistema operativo ya es algo que en Cloud Native no debe ser y no se lo recomiendo, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Digo, tú vas a tener gente o desarrolladores que están acostumbrados a una distro, vas a tener otros a otra distro, vas a tener unos raros que usan Gentoo, otros un poquito menos raros que usan Arch Linux como tu servidor, otros más raros todavía que van a ser Clean Linux y bueno, va a haber de todo, ¿no? Entonces, la abstracción del sistema operativo debería ser algo muy genérico en tu aplicación, ¿no? Que puedas, ahora con los containers pues es muy sencillo, ¿no? Pero hay algo interesante, recientemente también está este concepto de distroles, ¿no se han escuchado? Los containers distroles, estos son, ya no dependen de una distro como tal, tu container que tú generas ya es tal cual el binario, el binario de tu aplicación no ocupas ninguna otra dependencia, ¿cómo es posible esto? Digo, es algo que ya existe desde cuando, se generan binarios estáticos, ¿no? Que ya contienen todas las dependencias del mismo binario, si va a ser un binario digamos, de mucho tamaño, pero pues ya está todo contenido en tu binario, no ocupa pues nada del sistema operativo y tus containers quedan muy pequeñitos, ¿no? ¿En qué nos beneficia el tener containers de poco espacio? Pues que van a lanzarse demasiado rápido, si un container de Docker se levanta en un segundo, si tienes un container distro, les va a levantarse en medio segundo, por ejemplo, ¿no? Ya en términos de eso, es cuando estás a grande escala, créeme que vale la pena este tipo de optimizaciones, ¿no? Desde ahí, de ese nivel. ¿Qué más? Vamos rápido porque ahí la llevamos. ¿Está bien mi reloj? Ok. Sí. Bueno, cuando estamos hablando ya del tema en producción, también es importante considerar, una vez que tu sistema está en producción, ¿qué estrategias vas a tomar también para que tu ambiente, tu aplicación, tu sistema siempre esté arriba, ¿no? Siempre esté funcionando. Ahí hablamos de los temas de continuous delivery, ¿no? Continuous delivery incluye un montón de cosas, ¿no? Continuous integration, continuous testing, continuo, pues todo lo que sea continuo, ¿no? Ustedes ya sabrán. Deployments híbridos, también es importante considerar los deployment híbridos, porque va a ser a todo lo mencionado, vas a tener ambientes que probablemente parte de tu sistema, por ejemplo, un banco, va a estar en Google Cloud, todos los portales, todo lo referente a end user, pero la parte va que la quieres mantener en in house, En tus servidores, en tu banco, entonces puedas tú de alguna manera interactuar con la información de manera segura y óptima, ¿no? La parte de mantenimiento, algo muy importante, ¿qué pasa cuando quieres generar nuevos releases de tu aplicación? Que tu aplicación no sea impactada por un upgrade o por un downtime, aún no, que hay alguna DOS por ahí, entonces, es importante que cuando desarrolles Cloud Native consideres estos puntos, ¿no? No voy a poder ir por todos, pero menciono algo importante en esta parte de maintenance, hay una, bueno, más bien es la parte de scalability, ¿no? Hay una reciente ola también que se está hablando mucho del tema de service mesh, no sé si alguien ha escuchado de ese tema, este tipo de tecnología se está trayendo también mucho beneficio en la parte de, sobre todo si están desarrollando APIs y todo ese asunto, el service mesh, digo, una de sus funcionalidades es manejar todo el ruteo de tus aplicaciones, ¿qué pasa cuando tú estás haciendo una migración en una versión de tu sistema? Tú puedes configurar este service mesh para que de alguna manera el 40% del tráfico a partir de este domingo empiece a caer en la nueva versión y poco a poco lo vas aumentando, ¿no? Es una de las características que esto tiene, ¿no? Tiene mucha más, ¿no? La parte de seguridad es el offloading y muchas otras cosas que ustedes podrán leer si investigan esta área. En la parte de scalability hablamos de que tu aplicación sea capaz de autoescalar. Esto va a ir muy de la mano, por ejemplo, con el monitoreo. Si en algún momento tu aplicación detecta que hay mucha carga, mucha carga de trabajo, va a ser capaz de automáticamente generar quizá otro container o desplegar otro hilo de ejecución, no sé, dependiendo de tu aplicación. Este tipo de cosas son importantes a considerar. ¿Por qué pongo ahí tradicional, modelo tradicional, todo en tache? Yo sé que algunas de estas cosas estarán en el modelo tradicional, pero créanme, cuando estamos desarrollando nuevas aplicaciones y en el año 2019 que estamos, ya, mejor muévanse a Cloud Nighting, ¿no? Hay muchas ventajas, digo, no puedo ir a detalles, si a alguien le interesa mi correo va a estar al final para que vean más detalles. La arquitectura y algunos de los atributos. Vamos a ver rápidamente esto. Muy sencilla esta imagen, me la tomé por ahí de una persona, bueno, no puse el recurso, está en la siguiente slide de quién lo tomé, ¿no? Muy sencillo, su aplicación tiene que estar utilizando los microservicios, ahorita vamos a ver un poquito de ellos, ¿qué es un microservicio? Al final de cuentas, modularizar tu aplicación de tal manera que sean diferentes componentes y en algún momento yo necesito modificar la capa de datos, no impacta al frontend, por ejemplo, ¿no? Pueda yo solo moverle esa parte de datos, el manejo de datos, sin afectar todo el resto del sistema. DevOps, digo, esto es un concepto que ya se está usando muchísimo, digamos, todo automatizar, automatizar, automatizar y automatizar, ¿no? La parte CICD, Continuous Integration, Continuous Delivery, ¿verdad? Containers, digo, es lo de hoy, ¿no? Todo el mundo está usando containers. Bueno, hay un poquito de descripción de cada una de estas tecnologías que menciono, ahí agrego la parte de las APIs, Es una de las cosas que también los microservicios está muy de moda y que es prácticamente un requerimiento que tus microservicios, los módulos de tu aplicación ofrezcan una API de tal manera que la interacción sea sencilla, sea transparente, sea estándar, ¿verdad? Y como les mencionaba, a la hora de un cambio, de un upgrade, de algún, no sé, lo que sea, sea muy sencillo hacer estos respectivos cambios. Algunos atributos, hay muchísimos, ¿verdad? Pero yo ahí quise resaltar algunos, el modelo de empaquetamiento como containers, la aplicación se contiene tal cual en un container, vaya la redundancia, diseñado para microservicios, es algo muy importante, debe ser así. La parte de aislado del servidor, que no dependas de un servidor como tal, yo creo que tu aplicación pueda correr en tu ambiente de desarrollo. pueda correr en el ambiente de tu compañero, pueda correr en el cloud sin problemas, ¿no? Esa es parte. Y lo que mencionaba hace rato, mínimo o prácticamente nula dependencia del sistema operativo, ¿no? Por resaltar algunos, mencionaba automatización, automatización, y automatización, ¿no? En esto del cloud native queremos optimizar lo más posible, de tal manera que tú te enfoques en lo importante, que es tu sistema, el negocio del cual tú vendes, ¿no? Bueno, esta es una frase célebre, a lo mejor se la brincamos, luego la pueden ver. Es de alguien que dice que les ha ido muy bien usando esto del cloud native, ¿no? Microservicios, ya eso ya hablamos un poco de ello, vamos siguiente, bueno, eso ya se los dejo de tarea. Nomás quiero mostrar el último slide, que es la tarea de alguna manera, porque no nos vamos a ir, el CNCF ecosystem, ya vieron esta imagen, y entonces, y esto, esto sí, esto sí, no me quieren ver sin que lo vean, la tarea, ¿no? Ahí les pongo algunos libros de recomendaciones, digo, hay montones, pero esos son libros que yo, algunos de ellos los he leído, muy buenos para entender todo este concepto del cloud native, en 30 minutos no podemos hablar de todo esto, ¿no? Pero créanme que esos recursos son muy buenos, y pues tómenle foto, y mi correo está al final, creo que sí lo puse, ahí está, miren, mi correo es obet.n.monos arroba, donde sea, casi en todos los tengo, Gmail, Outlook, Yahoo, entonces el que usted guste, Intel, Tech, todo, entonces, pues ahí estamos, ¿no? Muchas gracias.